Hola. Gracias por ver el vídeo. Aquí van a ver 5 alimentos considerados por estudios como muy buenos para el cerebro y para gozar de una buena salud mental. Brócoli. El brócoli es una verdura muy nutritiva que contiene vitamina K, que se ha relacionado con una mejora de la función cognitiva y la memoria. Además, también contiene compuestos antioxidantes que pueden proteger el cerebro del daño celular. Espinacas. Las espinacas son ricas en hierro, lo que las convierte en una excelente opción para aumentar el flujo de oxígeno al cerebro. También son una fuente de vitamina K y antioxidantes, que pueden ayudar a mejorar la función cerebral y proteger contra el deterioro cognitivo. Aguacate. Aunque técnicamente es una fruta, el aguacate se considera una buena opción para el cerebro debido a su alto contenido de grasas saludables, que pueden ayudar a mantener el cerebro funcionando correctamente. También es rico en vitamina E, que se ha relacionado con una mejora de la función cognitiva. Zanahorias. Las zanahorias son ricas en betacaroteno, que es un antioxidante que puede proteger el cerebro del daño celular. También contienen vitamina A, que se ha relacionado con una mejora de la memoria. Remolacha. La remolacha es una verdura rica en nitratos, que pueden ayudar a aumentar el flujo sanguíneo al cerebro y mejorar la función cognitiva. También es rica en antioxidantes y otros nutrientes que pueden proteger el cerebro del daño celular.